¡Bienvenidos a la mejor crónica! Este es el final, el final de todos los capítulos, el final de todos los videos de la visión. ¡Me esperamos ganar el día de hoy! Me acaban de multar porque mi ticket era para 30 minutos y ya eran 37. La neta, o sea, ellos hacen su trabajo y están en todo su derecho. Es su trabajo, ¿no? Pero eso sí, que vayan y chinguen bien a su poste. Esto es como, creo, ¿eh? O sea, el boleto... Me pasé por 7 minutos. O sea, el boleto me hubiera salido como en, no sé, 80 pesos. Creo que me multaron con 800 pesos. Ya me calmé un poco, no porque se haya solucionado, sino porque no hay mucho que hacer. Pero el pendejo de yo había puesto la solicitud de la visa y según yo ya la había aprobado, pues, Turquía. Y no, no la tenía. No pasó el pago, valió verga. Y justo me acabo de dar cuenta ahorita que estoy en el pinche check-in peor que puede pasar. Es que pierda este vuelo y tenga que pagar una lana para poder pagar el vuelo para... Pagar otro vuelo, güey, ¿no? Este, pero que voy, voy, güey. Puto coraje, güey. Me está pasando. A la verga. Pero bueno, Dios le da sus grandes batallas a sus... Un gran día antes del gran día. A la verga. Fue el culerísimo. Un día estás en Manchester, el otro en Budapest, otro en Praga. Amigos, hoy amanecí y voy a amanecer acá en Estambul. Pero bueno, aquí está la gente en Manchester City que está, pues, reuniéndose. Son las doce, doce y media de la mañana. Estaba llegando mi Airbnb. Esperemos que todo viene. Ay, amigos, mucho pedo. Ay, ay, ay. No, no, no. Pura opulencia. Ay, ¿y te robó talán? No. No hubiera que yo saber qué pasa si no te roba. Ah, está chido. Está bonito. ¿Y luego acá? ¿Qué? Ah, bien. Bien, 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 bien. Épale. Está bien. Está a gusto. Entonces se puede estar cagando y alguien... Ah, la verga. Pum. Pero bueno, aquí voy a estar los próximos dos días. Y luego, vámonos. Pero primero hay que ganar unas apuestas. Amigos, esos pájaros te atacan. Hola, verga. Mira, 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 mira. Están atacando gente, güey. Nunca había visto eso. Y no han abierto, no han abierto. ¡Cámara! Muy respetuosos, ¿eh? Ya se ha tardado más de 20 minutos en abrirla. Un poco, un poco de caos por acá. Pero nada que no pueda resolver el Señor de Justicia. Vamos a ver si encontramos souvenirs. Porque siempre los ponen afuera. O al menos las veces que yo he venido, lo ponen afuera y no puedo alcanzar ninguno. Amigos, ahí está Kevin De Bruyne. No es mamada. A la verga, ahí está Kevin De Bruyne. Oye, están quitando las pilas. Es un desvergue. Es un desvergue. Están quitando las pilas. Están quitando los cargadores. Que no se puede. Pura mamada. Lo avientan en una caja. Y hay gente ya aquí. Pasándose los dos al mismo tiempo. Y eso nada más te registra un boleto. Y el otro tal vez lo puedes mandar a alguien más. Es un desvergue. Es un desvergue, amigos. Les vale madre. Me quitaron esta pila. Que no es mía. De hecho, me la prestaron. No, no, no. Pum. Lo tiran. Le digo, güey, ¿dónde están las pinches reglas? Que digan que no se puede. Ah, no. Internet. Entonces nada más la agarré, güey. Vámonos. La neta. Muy corrientes. No, no. No es su trabajo. No, no. Están haciendo las cosas culeras. Y miren nada más estos souvenirs que voy a llevar. Son una bufandita, una gorrita, una bolsa. Pero no mames. Ahí me estuve media hora, 35 minutos. Y yo era el tercero. Es impresionante lo lentos que son. Ya me compré esta madre. Me tardé dos horas. Se me está cayendo. Me tardé dos pinches horas para poder comprar souvenirs y comprar esto. Muy contento de que vine yo por mi cuenta y la madre. Pero ya la estoy sufriendo, güey. Pinches mamadas que me pasan, güey. Y desde este lugar veremos la Champions. Este será el lugar. Creo que me va a tocar con las palomas, güey. Verga. A ver, no me gusta estar tan cerca, pero también no mames. Ay, no mames. Se está incendiando allá por... Quién sabe qué está pasando en Istambul. Pero miren. Pues bueno. Es lo que hay, bro. Bueno, ya está toda la afición del Inter. Ya está adentro, eh. Ya está, yo creo que qué, el 85%. Pero la del City, ¿no? La del City todavía no. Miren nada más. Te encuentro en todos lados, güey. ¿Me andas siguiendo o qué te digo? ¿Me andas siguiendo? Estoy fan. Estoy fan. A ver, los picks son los siguientes, eh. Dos tiros a puerta o más, le jalan. Un tiro a puerta de De Bruyne. Y un tiro a puerta de Lautaro. Esos son los picks. Esos tres voy fuerte. El otro que me gusta, pero no le voy a ir tan fuerte, es... Manchester City, doble oportunidad y menos de 3.5 goles en el encuentro. Ya están saliendo a la cancha. Gracias a mi cámara. Sé que es really. Porque miren cómo se ve. Van a calentar los porteros ahora sí. Ahorita van a salir seguramente los del Inter. Ya sale el Inter y vean nada más. Vean nada más la afición del Inter. Que son muchos, muchos más ruidosos. EFC Internacional de Milano. Y ahí está el Manchester City saliendo a intentar ganar su primera Champions, la feliz historia del Camus. Es muy nervioso, he puesto bastante lana el día de hoy, he puesto mi fe en los tiros. El Inter juega con línea de circo, eso se le complica a Guardiola, el City en su casa es muy bueno, pero fuera de su casa está en igualdad de condiciones, le llegan mucho, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. El carnal de acá abajo va a estar intenso y los de aquí a mi derecha también, entonces hay algo, ellos dicen el apellido, ellos no dicen así. El Inter juega, el Inter juega, el Inter juega, el Inter juega, el Inter juega. Y les valió madre igual, la gente va a cantar, no porque odien al artista, sino porque ellos vinieron a esto, y eso es lo que les gusta. Ah, esa sí me la sé, la es Tik Tok. Ah, la Anita, aquí la Anita. Oh, ojalá los diera, pero no me deja el techo, el techo blanco, mira. El piano está en vivo. Y le van a empezar a chiflar, eh. Chequense, ahí está el piano. Opa, le vean eso. Wow. La verdad es que no se escucha chido. Así, tocada en vivo no se escucha bien. La neta se escuchó feo. La neta. Y comienza el partido. Miren, lo bueno es que les aposté a los que más se ven en la cancha. Traen la preparada, eh. Uno de la otada y uno de seco, se quedan. Sin falta, sin falta. Oh, oh. Oh, Garzo. Pablo Garzo. Cuidado, eh. A ver si no la revisan, amigos. A ver si no la revisan. Porque si estuvo medio acá, eh. Si estuvo medio acá. Uy. Uy. Puede que nos haya contado. Puede que, si no la desvió, nos cuenta. No puede ser. Está lastimado, De Bruyne. Algo tiene, no sé si nos han, no sé si nos contaron el tiro. Nos contaron ya la de De Bruyne. Ya se ganó una. Y De Bruyne ya no va a continuar. Ganamos el pick. Pero, así, cagándonos. Cagándonos. Wow. Uf. Qué, qué fuerte. Este es el momento de Foden. Este es el momento. A mí me encanta. Me encanta Foden. Ojalá. Ojalá, Foden. En un pase totalmente pasado. Miren, a los italianos les maman estar hondeando la bandera todo el partido. Así. Y de este lado, nomás están cante y cante. Estos cantan más. Cantan más que los italianos, la verdad. En la Bernardiña, en la Bernardiña. Cagando. Bien, bien, bien. Acaba el primer tiempo. Aburrida. Aburrida. Con la final y todo, pero aburrida. La neta. O tal como la vieron, no sé. Bajo la tele, vesta bien que. Inicia el segundo tiempo del partido más emocionante que se haya visto en la historia. que te emoción nooo pero que? si claro claro te emocionan y va a salir seco porque no mojo no? hey diablo amarilla claro claro amigos ya se ganaron dos picks para el lugar no? no? a salgo ojalá tiene el contragolpe muy bien esta desarmada en la barra del inter viene por la derecha se la van a tocar se la tocan mano no mano no fue mano eh bien wey no mano no 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 ma no 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 que pedo con eso y si el milagro de Istambul es para Italia es la pinche pata ahí ya la gente se empieza a salir y se empiezan a ir los del Inter y no se que paso porque estaba viendo otros creo que Guardiola ahí con Onana que se acabe creo que todavía le falta creo que todavía le falta un tiro de Haaland y ya se viene milagro de Istambul o no se viene milagro de Istambul todo el City en 8 metros ¡Vamos! 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 ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por ganar conmigo! ¡Gracias por estar en el grupo! ¡Gracias por estar en el grupo! ¡Pagamos todo el viaje! ¡Nos fue muy cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Y hoy gané el primer Champions Vacreto! ¡Por fin! Y ahí están los campeones Ahí está De Bruyne ¡Por fin! ¡Por fin, De Bruyne! ¡Lo logró, lo hizo! ¡A pesar de no estar! Fue parte importante Sefoder sacó el pecho, lo hizo bien. Haaland no apareció, pero es parte del equipo. Y es todo el equipo el que gana. Con un gol de alguien que nadie pensó. Allá está Manchester City, campeón de la Champions League. La afición del Inter, la afición del Inter. Con las banderas, apoyando, aplaudiendo a su equipo. Los jugadores también. Allá están con la afición. Nadie se deja. No se le reproche a nadie, si yo fuera del Inter. El Inter lo hizo muy bien. Tuvo suerte el sitio. La verdad, tuvo suerte en algunas. Ahí está Lautaro. Encabezando a todos los del Inter. Le están haciendo pasillos todos los campeones. Nadie quiere ese trofeo. Absolutamente nadie quiere esa medalla. Arquerazo, arquerazo. Todos son importantes. Hoy, claro que brillaron algunos, más que otros. Pero esto es un equipo. Esto es un equipo. Messi hubiera quedado campeón desde hace mucho. Si hubiera tenido un gran equipo. Ahí está besando a la güera de su morra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por fin, Manchester City campeón. Campeones también. Nosotros somos campeones. Nosotros que estuvimos en el grupo de FIFA. Justo somos campeones. Este es el camp The War of the Warners, este es el capitulo. Amén. Señor Chato City campeón. Yo. Estoy así como que ya descansé, 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 lo logramos, lo hicimos, estoy extasiado, ha sido el mejor mes que he tenido como apostador y como creador también en varios partidos que jamás pensé ir, en varios países y esto no se hubiera logrado sin su apoyo amigos, muchas gracias, les mando un abrazo, esto fue la mejor crónica y también fue de puesta a puesta, saluditos, amigos al final si aplique la añera, si me metí a esta madre, no les puedo decir como, pero es lo bueno de tener una muñeca muy chiquita, pero bueno, aquí voy a ver a los cotorros, a ver si los topo para celebrar, amigos, estoy con este güey, que se acaba de meter aquí, pero lo metimos, que chingón, gracias por igual quieres chupar conmigo, aunque sabes que me coleo, uy que tal, comer comida de verdad, ay ay ay, que rico, hermanos, así acaba esta aventura, estos más de 40 días pues yendo por las ciudades, viendo fútbol, viendo por todos lados como me iba con las apuestas, el grupo, el grupo va a seguir, el grupo va a seguir a través de los días del tiempo, va a seguir todo, es que yo soy muy famoso en todos lados, soy muy cabrón, y bueno, cuídense mucho, les mando un gran abrazo, y recuerden que siempre se ganen los momiasos. Gracias. Gracias.